Frente a este programa que está manejando el Servicio Nacional del Empleo aquí en el Estado de Morelos, respecto a los jornaleros que, bueno, que les consiguen trabajo en otros lugares de la República y en Canadá. ¿Me puede explicar, por favor? Sí, este domingo estuvimos en Villa Dayala y le dimos salida a 230 jornaleros. Apoyamos a este grupo de jornaleros con todas sus familias para que se fueran a trabajar a Sinaloa. Este trabajo dura alrededor de ocho meses. Llevamos aproximadamente en el año 1.200 jornaleros agrícolas que hemos apoyado en varias partes del país, Sinaloa, Sonora, Guadalajara. Estaremos nosotros este fin de semana también dándole salida alrededor de dos camiones más para Guadalajara. Es decir, nuestra meta para este año eran 900 y llevamos 1.200 jornaleros apoyados. ¿En qué condiciones llegan allá los trabajadores que se van ya a través de esta dependencia? Porque, bueno, se habla de que hay condiciones deplorables cuando se van por su propio pie. Pero en este sentido, ¿de qué forma? ¿Cómo los reciben? ¿Tienen donde llegar a vivir? ¿De qué forma los trata? Sí, la empresa que nos lo solicitó es Golden Fields. Es una empresa que tiene una estructura precisamente para poder albergar a jornaleros que llegan con su familia. Tienen otros albergues donde llegan matrimonios o solteros. Es una empresa muy bien estructurada que nosotros hemos supervisado y además está supervisada por el Servicio Nacional de Empleo de Sinaloa. Las condiciones son favorables, no son excelentes, ¿verdad? Pero sí son muy favorables para que puedan desarrollar su trabajo durante ocho meses. Tienen escuela, tienen campos deportivos y es una empresa con muy buena estructura. Oiga, ¿tienen algún seguro de vida, seguro social? No sé, ¿de qué forma? Todos los trabajos que nosotros ofertamos tienen las prestaciones, seguro social, seguro de vida y se van bajo ese esquema. O sea, nosotros no podemos ofertar ningún empleo que no tenga estas condiciones. ¿De qué forma ustedes contactan con las estas empresas transnacionales o nacionales? Sí, de hecho, frecuentemente, es decir, en este año hemos tenido alrededor de unas seis empresas transnacionales que solicitan al Estado, por ejemplo, en este caso al Estado de Sinaloa, y Sinaloa nos invita a nosotros a participar. O sea, la invitación viene por el Estado de Sinaloa. El transporte lo ponen las empresas, es decir, los siete camiones que se fueron este fin de semana, los ponen en la empresa de Golden Fields y nosotros les damos una ayuda económica de mil doscientos pesos. Esos mil doscientos pesos es cuando llegan a la empresa. Se les da una tarjeta y la empresa nos reporta la persona que sí llegó y entonces se le hace el depósito de mil doscientos pesos. Para que esta gente pueda entrar a este tipo de programas, ¿se hace un convenio con los municipios o de qué forma se escoge a la gente? Sí, no, los convenios con los municipios ya los tenemos, desde principio de año hemos estado haciendo convenios con presidentes municipales, porque muchos son nuevos, bueno, cuando entraron, ¿verdad?, no conocían del programa, no conocían los servicios que se proporcionan aquí, y la intención es que lo sepan para que lo puedan dispersar con la comunidad. No es un convenio con el municipio, o sea, nos apoyamos con el municipio para que disperse la información, pero no precisamente tiene que ser con el municipio. O sea, nosotros tenemos enlaces de campo, es decir, gente que está buscando a estas personas que necesitan, que quieren, y que pueden en algún momento, pues, desbaratar su pequeña vivienda, porque se llevan todo, su televisión, su video, su radio, en fin, las propiedades que tienen, se las llevan en unos costales que básicamente son sus maletas, ¿no? Se llevan a su familia, se llevan a los niños, en fin, toda su familia viaja, y eso es importante, no se desintegra a la familia. ¿Cuáles son los requisitos, hoy, Max? Porque, así como están ahorita la situación de inseguridad, la violencia, ¿se les pide alguna carta de antecedentes no penales, o de qué forma se les escogen? No, en este caso, como son familias, básicamente son familias que se dedican al campo. La garantía que nosotros tenemos es que efectivamente sepa hacer la labor de campo, porque no es una labor sencilla, es una labor pesada, y son seleccionados en base a la experiencia que tengan ellos en el campo. ¿Y el pago? Bueno, el pago es de 150 pesos diarios allá, ¿sí? Y eso se... hay diferentes tipos de actividades, es decir, por ejemplo, a las mujeres las ponen para envasar o para seleccionar cuando el hombre, pues, está en el corte, ¿no? De la verdura china, que es ahorita el corte que se va a hacer. ¿Alguna cosa que quiera agregar? Sí, cómo no, pues, primeramente agradecerles a ustedes por difundir todos estos programas. Nosotros todos los días realizamos programas en beneficio de la sociedad, y estamos en un quinto lugar a nivel nacional, estábamos el año pasado en un treceavo, y estamos ya cerrando el año con tres felicitaciones. Las tres felicitaciones han sido para el gobernador, y las tres acompañadas de siete millones novecientos mil pesos, que han sido la gestión del secretario del Trabajo, adicionales a las aportaciones estatales y federales.